Música 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 Mesmo una vez que no me digan el El al himno, un amigo, me imagino que no me digan que el hombre no me digan en la catt-gandad Y cuando él me diga a la catt-gandad Él me diga que no digan Yo le digan que no me digan Hoy me llame ¿Cómo se me digan? ¿Cómo se me digan? Me digan que no digan Hay un cháim Romano y Eras Mets y Eudadu de la época de PAD. Hay un poco de cuchón. La guitarra puede ver a todos. Ellos gustan la guitarra. Este es el festival, el festival de guitarra. La guitarra no... No hay nada de fútbol. La guitarra no... en la noche y es un trabajo de trabajo y es un trabajo muy bien y también se me ha llegado a la gente y me ha dicho que estamos en el barrio Este es un festival pero que no se puede hacer nada más de las personas. Me conté a ellos y me dijo, nosotros hacemos uno de los dos, nosotros hacemos uno de nosotros, nosotros hacemos uno de nosotros, solo facilitadores, o sea, una palabra así, que nos permite, nos permite, y nos permite. Y eso es el festival, que me creo que es el fiesteibol, en cuenta de fiesteibol, o si te va a ir a la cara o si te va a la gen y tú te rióas y aquí tú te vas a ver y tú te vas a ver la guitarra y tú te vas a ver A mañana es un día y no se descanza ¡Suscríbete al canal!